La Gran Cruza de Andina llegó a San Cristóbal luego de recorrer más de 150 kilómetros. Cerca de 40 personas arrancaron el lunes 7 de abril desde la tendida capital del municipio San Judas Tadeo, atravesando unos seis municipios hasta llegar a la capital tachirense este miércoles 9 de abril. En el recorrido se fue uniendo gente hasta conformar un grupo de más de 400 personas. Así fue la llegada a Tariva, municipio Cárdenas, donde tendrían una parada en la Basílica de la Virgen de la Consolación. Allí aprovecharon el momento para hacer una plegareta. Ya en la llegada a San Cristóbal, el recibimiento fue por parte de una multitud que les esperaba con banderas, pitos, pancartas y consignas. Somos los que hicimos realidad. Este sueño de la cruzada andina, la fría, la tendida, poloncito, polón, michelena, Lobatera, Dariva y aquí el sueño de llegar a San Cristóbal. Señor presidente Maduro, no vamos a tener diálogo mientras ustedes nos sigan reprimiendo hasta que nos suelten todos los presos políticos y auxiliados políticos. No tendremos diálogo. Quiero decirle al gobierno nacional que entienda que queremos es abastecimiento. Queremos que todas nuestras bodegas tengan abastecido para que el pueblo del Táchire, el pueblo de Venezuela no los humillen. Pero también le pedimos que haya para todos los venezolanos y táchirenses seguridad. El recorrido continuó por la quinta avenida de la capital táchirense. Más gente se seguía uniendo a la gran cruzada andina. Bueno, venimos acompañando o recibiendo, mejor dicho, a estos táchirenses que con hidalguía y dando una demostración de resistencia salieron desde la tendida a muchos kilómetros de la ciudad capital del estado Táchira para dar una demostración más de irreductible convicción de luchar por la libertad, de luchar por la resolución de nuestros problemas. Desde el centro de la ciudad se trasladaron hasta el obelisco de la colonia italiana, ubicado en la avenida 19 Abril de San Cristóbal. Felicitar a todas las personas que en el trayecto de esta larga cruzada andina se nos fue sumando y multiplicar esto hacia todos los estados que también deben tomar el ejemplo que estamos tomando aquí los táchirenses y los gochos de 100% pura cepa. Pasadas las 5 de la tarde siguieron uniéndose más personas quienes manifestaron su apoyo a esta denominada Gran Cruzada de los Andes. Los táchirenses manifestaron que luego harán la Gran Cruzada hasta la ciudad de Caracas. Piden la liberación de los presos políticos, en especial de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal. Desde el estado Táchira, con el apoyo de Leandro Lobo para NTN24 Venezuela, les informó Gonzalo Ruiz Arellano.